Que nos ayuden a hacer el control respectivo, pero la meta final es concluir, en el plazo menor posible. Eso significa, si esto está calculado, terminarlo en 12 días o 13 días, tiene que estar en 10 días. Compromiso de ellos que van a colocar más personal. Iniciamos el día de hoy con 30 y vamos a llegar a completar a las 100 personas. Eso significa que podríamos, inclusive, doblar los grupos de trabajo de cuadra tras cuadra, de manera que así se pueda avanzar más rápido en la refacción de esta calle. Agradecerle al gobierno regional por ese trabajo que está realizando junto al gobierno municipal y con estas palabras doy por iniciado, formalmente, el trabajo de refacción de la calle Santa Cruz, tramo inicial que lo han programado San Pedro a la calle Sucre, pero la tarea es llegarlo a la calle, cremoso, hasta la esquina de la plaza principal. Y, bueno, Dios nos bendiga a seguir siempre poniendo el hombro por el desarrollo de IACU. Gobierno Municipal del Pueblo